Volvemos con Handro Chupavidas Chupavidas Me han toquitado esto Critico, vale Esto lo va a quitar Chupavidas Crítico Dos críticos Si alguien tuviese defensa férrea O algo así Sería Tremendo Pokémon Pero no lo tienen Pero no lo tienen Bueno, hemos vuelto después de 7 años leveleando En la casa aquí Hola señor Vale, gran casa ¿Puedo pasar por aquí? Pff ¿Por qué puedo entrar en esta casa, bro? Vale, el objeto este Se va a pasar de vuelta A Magnemite Y a vosotros que sois literalmente De cristal todos Os voy a dar bandas Focus La banda Focus Que por esto nos ha salvado el combate nuevamente Vamos con Handrokin de primeras Vale, por aquí había un objeto, ¿verdad? Una poción, 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 poción El Clink es firme El Clink es la mejor naturaleza que hemos tenido Clink es firme Es una locura Hay un combate ahí, digo Lo mismo, está por aquí, tú Poción, 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 poción Super poción Tengo que ratear ahora mismo a full enisto Entrar a las habitaciones Y encontrar todo lo que pueda Tío aquí, dame algo A menos me da algo, ¿sabes? Combate obligatorio Iba a abrir con este Pero es que no hay otro Pokémon con el que no pueda abrir Que sea Forasca Forasca es que es Es el Pokémon, es el Pokémon No hay más De nuestro equipo Hemos clavado, vale Hemos clavado la apertura De locos De locos esta apertura Vamos con Impactrono Y Cotaladro Oh, vaya ataque Impactrono de... No, no, no Furret Ojalá prenda buenos ataques, tío Tienes duda doble ya Que eso es un atacón Furret otra vez, tío Vamos a cambiar a... A Lankrim ¿No es con Brion? Tiene el combate de Brion Un saludito, tío Taylor, bienvenido Vamos con... Ojos tiernos Ojitos tiernos Con prioridad Le bajamos el ataque Giga Impacto Giga Impacto Giga Impacto Estoy... Estoy... Juegos Giga Impacto De Furret O sea, se están riendo de mí, tío Giga Impacto De Furret No lo puedo creer... Vale, está menos dos de ataque Como tengan rosque también Que lo dice por ahí Navarro, tú Vale, Giga Impacto no me afecta Ehm... Reconfuso Vale, solo tiene Giga Impacto No tiene nada más Vale, tengo alguna oportunidad Porque le queda un Pokémon Si tengo alguna oportunidad de buffarme Vengan Si con Dan Pégate Giga Impacto Se va a quedar sin PPs Si solo tiene Giga Impacto Se va a quedar sin PPs No se pega ni una vez, tío Me cago en la leche Vale, pero... Por suerte... Por suerte hemos capturado Es un crítico de Force Geo, tío Desde cuando se... Desde cuando se hacen críticos de combate, bro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De verdad Fluffy Vale Vamos con Oeddy Fluffy Vamos con Cadabram Tenemos muchos Pokémon que pueden, yo creo, counterear más o menos fácil a Fluffy O sea que... Confusión Bueno... Bueno, quitamos casi Vale, sincronía Perfecto Vale, macho Onda Trueno Carga Cambiaremos de Pokémon Vamos con... Horasquita Que barbaridad Si yo te digo yo que... Carga Vale Vamos con Bombayman Que tiene Rayo Carga Que tiene Rayo Carga Bombayman no falla nunca Pues es algo que no sabía Que tiene Rayo Carga O sea caso, ¿sabes? Yo lo compruebo Yo os pregunto por si... Por si flipáis como yo a mi nivel o no Veintitrés... Vale, sí tiene un huevo de defensa especial De hecho, nadie tiene su defensa especial Ah, sí, Blankry Pero es que Blankry es súper eficaz O sea que tenemos a punto Vale, vamos a cambiar a Christian Le hacemos Psicohonda Que el daño no depende de la defensa especial Sino que es un daño variable ¿Qué me hacen? Carga, vale Entonces... Le hago Psicohonda ¡No lo mato! Onda Trueno, ¡lo falla! ¡Lo falla! ¡Lo falla! Ha hecho carga, sí, yo creo que... Por eso estaba más tranquilo Porque el rayo ha hecho carga Y yo creo que por eso me ha quitado tanta barbaridad Pero... ¿Ya no? ¿Ya no? Jonás Jonás se... Jonás se llamaba nuestro... Jonás se llamaba nuestro puñetero... Slowpoke Falla Londa Trueno... Que a ver, que no sé si me mataba Porque la verdad que tenemos... Muchísima defensa especial en... No sabía que tenía tantísima defensa especial en mis tribus, la verdad Vale... ¿He ido al centro Pokémon y no he curado? Vale... Ahora sí... Me han dado las tres neuronas para curar Vamos... ¿Qué me queda, tío? Hay combate contra el Team Skull, ¿verdad? Creo que tenemos combate contra el Team Skull ahora Creo que tenemos combate contra el Team Skull ¡Ay! Tío... ¡Esto me hace un rollón! ¡Son de baja calidad! Pero el Team Skull es... Eh... ¿Qué pasa, Ned? Venga, 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 venga Siguiente combate Cada combate es un mundo os lo juro O sea, cada combate Es un mundo Venga Recluta al Team Skull Me desafía Cinco Pokémon Me quiero pegar un tiro Quiero Eluinamente Eluinamente Ahora mismo Me quiero pegar un tiro Cinco Pokémon Cinco Pokémon Ruta 2 Bueno, es verdad que hemos luchado ya Contra Liam Que tenía seis Pero Cinco Le tengo bastante defensa especial Aguanto bien con Christian Vamos con Rayo Confusion Me confundimos Y ahora impresionamos Estoy fatal Estoy fatal Pégate, por favor Tío Nadie se pega nunca Impresionar Somos más rápidos Impresionamos Mi perro lo da ganando por ahí ¿Por qué no? Vale, buen daño Plinchea God Impresionar ¿Eso qué es? Pega rápida Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate 73 a 24 A 23, vale Presionar Buen daño de nuevo Bueno, puede que se adelante Otra vez Ah, salta Vale, ganamos experiencia Hándalo también Me va a sacar un Luxium ¿Es el eléctrico al acero O el acero al eléctrico El que es poco eficaz? Tabla de tipos Tabla de tipos Ataque propio Eléctrico A ceros neutro A cero A eléctrico es poco eficaz Vale, me cago en la leche Puede que tenga mordisco Pero tengo la sash O sea que no tengo Aquí más o menos tranquilo Ahí hay el Luxium Intimida Por esto he sacado a este Porque no me importa la intimidación Confusión ¿Cuánto le quito? Bueno, le quito nada Vale, lo confundo Bueno, da igual Si no se está pegando a nadie nunca ¿Qué más dan? Regresa antes al botón escape Sí, sí Tienes ash Cricketune es solo bicho, ¿verdad? Volvemos con Handron Volvemos con Handron ¿Qué me hacen? Aguijón letal Vamos con Rueda doble Chirrido Chirrido Me baja menos dos Vale Tiene menos dos, ¿eh? ¿Qué puede tener este Cricketune? Aguijón letal Chirrido ¿Tendrá algo siniestro? Es que si no Ahora mismo he cambiado a Pobinho, ¿sabes? Y cambiando a Pobinho Igual estoy mejor posicionado Es que necesito a Handron Para cargarme al Luxium Bueno, no Para Luxium no Para no ser muy efectivo ya Por eso Pegada fuerte A Pobinho le es poco eficaz Porque es tipo Fantástico Veneno Vamos a ver Poco energía Poco energía Aguijón letal Y Chirrido Vamos con Lenguetazo Tendremos más rápidos Paralízalo Paralízalo Chirrido Volvemos con Handron Volvemos con Handron Chupa vidas ¿Cuánto quita esto? ¡Oh! Crítico, vale Esto es lo que ha quitado La doble Chupa vidas Crítico 2 críticos 2 críticos 2 críticos Fallo otra vez En mi línea, no En mi línea de hoy Porque ¿Por qué no? Dos críticos seguidos Vale que ha hecho Vale que ha hecho El El foco en energía Pero dos críticos seguidos Siguen siendo más improbables O sea Tiene chupavidas Que me deletean Solo mete críticos Me ha deleteado al Otro crítico Otro crítico Otro crítico más Otro más ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estaba pensando en la Estaba pensando en la maldición Pero no, no No puedo hacer maldición Tiene un huevo de PS Aquí es maldición ¿Tú crees? Es que la harían O sea, si lo hubiera hecho en este turn Hubiera sido cremita El problema es que Me voy a tener que dejar morir a Pogo Me voy a tener que dejar morir a Pobiño Porque si no Y me quedan luego Tres Pokémon Tres Pokémon Me quedan atrás Y tengo creo que una poción Una super y una normal Maldición porque no hay forma de matar a este bicho Paralízate Paralízate Se paraliza Por primera vez Dicho lo cual, eh Se paraliza Por primera vez Vale Todo cambiado Cambiamos Voy a confundirle Un guijón letal De 23 a Otro crítico más Otro crítico más No puedo, eh, tío O sea, no puedo Hay que gastar la poción No puedo sacar a A Calabra delante de esto Y es que a Abrión Tengo que mantenerle con un poco de vida Porque si no, no Si no, no No hay forma Diréis que lo mato de un ataque Me la juega el paraflinch ¿Cuánta potencia tiene esto? 30 ¿Curo o me la juega el paraflinch? Es que no quiero gastar las pociones, eh, tío Es que no quiero gastar las pociones, eh Presionar Voy más rápido Es paraflinch esto Me paraliza Me paraliza Yo de verdad que O sea Es que está siendo inexplicable esto Está siendo inexplicable esto O sea, no No encuentro forma De entender Por qué no puedo tener Un combate de No sé, normal, tío Que no me haga Es ¿Cuántos críticos me ha podido hacer el pinitero? Cricketun 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 Soy Súper gracioso El Cricketun En fin Fuera Fuera luxo Pauniar 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 Oye, ¿Estamos seguros de que estoy jugando la misma versión del juego? Que la otra vez Porque ya no recuerdo estas barbaridades Esa es la otra vez que jugué el Umbramun, eh Guillotina Estamos en Speed Ahí además Oye, ¿Y esto? Aguanto un ataque con un PS en un principio Y tengo que jugar a estos límites, eh Ahora mismo Guillotina Vale, lo fallan Fállala otra vez ¡Sí! ¡Sí! Vaya bien ¡No he visto la de Guanu! Vale, lo fallo otra vez Quería hacer a Coyette Quería hacer a Coyette Pero no ha fallado No ha fallado Menos mal Soy imbécil, eh Soy imbécil Soy imbécil Carbaña Soy retrasado, tío Retraso mental Os lo juro Voy a tener que gastar una poción igualmente O sea que La voy a gastar ¡18! ¿18 no supone que es el level cap de la prueba? Bueno, pues ¿Cuánto quita esto? ¿30? ¿Menos de 15? Bien El pulso me da igual ¿Facto? ¿Facto? Aguántalo Aguántalo ¡Frasca! 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 O sea, esto de que un día u otro El juego sea literalmente imposible Un ataque aguanto, digo yo, ¿no? Con ojitos tiernos Mordisco No me mata ni de coña Mordisco Mordisco 54 a 39 Fica 15 Cautivadora Mordisco 39 a 24 Perfecto Cautivadora ¿Qué es eso? Sube El ataque No es mal que tenga coñe Bueno, él también lo tiene, ¿eh? Para, pues Quiero mal Está bastante claro que el problema principal que tenemos Es que todos estos Pokémon son 252 En lo que sea que lo sea Pero son 252 Y mis Pokémon no tienen Eudes Entonces, es muy complicado jugar Si en todas las Pokémon que me encuentro Tienen todas las estadísticas a 252 Bueno, las que les convienen, evidentemente Y yo juego con un puñetero cadabras Que no pega nada con la confusión Hay que hacer algo O sea, ahora mismo Hoy por hoy El próximo día Empezamos el primer combate Pierdo el bloque Creo que no cabe ningún tipo de duda, ¿no? Ahora mismo Pase lo que pase El siguiente stream Cuando empiece Pierdo el bloque La realidad Hablemos Hablemos porque Antes de cerrar el título Necesito hablar con vosotros O sea Ahora mismo El próximo día Según empecemos el episodio Pierdo la serie El próximo día En el primer combate Pierdo la serie Sé que no es Seguir el Nudlog Tal cual Pero entiendo que queréis una serie De más de 4 episodios Bueno, 3 y 10 minutos 3 episodios y 10 minutos Porque con 3 Pokémon El siguiente entrado va a tener 5 Y me va a deletear Entonces Bueno, está claro que debería ponerme a los Pokémon A 252 y 31 IV Eso por descontado Porque todos los Pokémon De estos mamones Son 31 IV Y 252 Seguro Seguro En vista Del nivel De este juego Que es Significativamente más difícil Que la otra vez que lo jugué Entro al combate Vale, no es doble Pero confío en que queréis Que tiene 5 Pokémon 5 Esto me lo pasé yo Si, Brausy Sales con Un DPS Brausy Vale, fue lo mismo Que jugar otra vez Madre mía Mi vida Y ahora bien ¿Os parece bien Que me haga Una captura extra En cada una de las rutas Que hemos pasado? Hombre, naturalmente Voy a tocar los EVs No voy a tocar las naturalezas Pero los EVs y los EVs Los voy a tocar Porque Geno lo he hecho hasta ahora Y como estáis viendo Mis Pokémon No pegan nada Y los Pokémon dos rivales Me destrozan Empezaremos el stream Haremos una captura En cada ruta Y... De verdad Aquí se acaba la serie Así que nada ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!